Hola a todos y bienvenidos a Top Viajes. Hoy exploraremos la fascinante diversidad de mujeres alrededor del mundo, en nuestro Top 50 países con las mujeres más bellas. Comencemos. Nueva Zelanda. La nación de Oceanía, se encuentra entre los lugares mejor valorados en las encuestas. Irlanda. Se encuentra dentro de los primeros 50 países donde las mujeres son consideradas más atractivas. Sudáfrica. Destaca por la fortaleza e independencia de sus mujeres. Croacia. Se destaca por ser uno de los lugares donde las mujeres cuidan más su apariencia. Finlandia. Esta nación nórdica, es apreciada por la belleza de sus mujeres, que suelen tener cabello rubio. Eslovaquia. Como nación de Europa del Este, es reconocida por la apreciación de la belleza de sus mujeres. Tailandia. Entre las cosas más valoradas, destaca su dedicación a la familia. Austria. Ha sido mencionada entre los países donde las mujeres son consideradas más atractivas. Egipto. Según las evaluaciones más frecuentes, la mujer egipcia es descrita como encantadora y enigmática. Vietnam. Según las opiniones, es elogiado por la fuerza y la determinación de sus mujeres. India. Ocupa la posición 40 a nivel mundial, según las opiniones internacionales. Taiwán. La isla que enamora con su belleza y cultura. Perú. Según diversas encuestas, ocupa actualmente el puesto número 38. Cuba. Es comúnmente reconocido como uno de los países latinoamericanos donde las mujeres son especialmente hermosas. Turquía. Entre lo más valorado, se encuentra la belleza natural y la piel bronceada. China. Se ubica en el puesto 35 a nivel mundial, según la opinión popular. Líbano. Ocupa el puesto 34, según diversas encuestas a nivel mundial. Israel. Con su encanto y belleza femenina, ocupa el puesto 33. El Reino Unido. Según encuestas internacionales, se encuentra entre los mejores del ranking. Suiza. La belleza de sus mujeres se destaca por ser reservada y ha sido reconocida entre las mejores. Mujeres. República Checa. Ubicada en Europa del Este, se encuentra entre los lugares donde las mujeres son más apreciadas por su belleza. Portugal. Ubicada en Europa, es considerada una de las regiones mejor valoradas en todo el mundo. Bélgica. Es conocida, entre otras cosas, por tener mujeres rubias y destacar por su belleza natural. Grecia. Ha sido destacado entre los países mejor valorados, independientemente de la edad. Estados Unidos. Cuenta con una diversidad étnica entre sus mujeres, que las coloca entre las más atractivas. Filipinas. Según las encuestas, se destaca entre las mejores, resaltando la cantidad considerable de dinero que invierten en maquillaje y cirugía. Alemania. Se encuentra en la posición 24 a nivel mundial, según las encuestas internacionales. Dinamarca. Una nación nórdica, ocupa actualmente la posición 23 a nivel mundial. Noruega. Conocida por tener la mayor proporción de personas rubias, ha sido destacada entre los países mejor valorados. Australia. Se considera que tiene las mujeres más atractivas de Oceanía. Suecia. Suele ser bien valorada por la belleza natural de sus mujeres, que suelen tener cabello rubio. Bulgaria. En la actualidad, se sitúa en el puesto 19 a nivel mundial. Canadá. Según opiniones internacionales, se encuentra dentro de los 20 primeros. Países bajos. Países bajos. Según encuestas internacionales, cuenta con una de las mujeres más hermosas del mundo. España. Especialmente en el sur del país, en Andalucía, es bien valorada por su físico y piel bronceada. México. Según la gente, destaca por su físico y su mirada penetrante. Polonia. Se destaca por estar entre las naciones donde las mujeres son consideradas más atractivas, independientemente de su clase social. Serbia. Un país de Europa del Este, suele recibir una de las mejores valoraciones. Japón. Conocido por sus operaciones estéticas, se encuentra en el puesto 12. Rumanía. Según los encuestados, ocupa la posición 11 a nivel mundial en cuanto a la belleza femenina. Hungría. Se encuentra en el top 10 mundial de los países con mujeres más atractivas. Argentina. Se encuentra entre las mujeres más deseadas a nivel internacional, destacando por su forma de vestir y su cabello. Francia. Es bien vista por la belleza natural de sus mujeres, sin necesidad de maquillaje. Corea del Sur. Se considera que tiene las mujeres más hermosas de toda Asia. Colombia. Suele recibir buenas valoraciones por su sensualidad, acento y gestos. Italia. Suele ser elogiada por la sensualidad de sus mujeres. Brasil. Se caracteriza por su diversidad étnica y está entre los lugares donde las mujeres son consideradas más atractivas. Venezuela. Se ubica como la nación de América con las mujeres más hermosas. Ucrania. Con una mezcla de influencias alemanas y rusas, se encuentra entre las más aclamadas. Rusia. Conocida por su diversidad étnica, se encuentra en el top 1 de nuestra lista. Y hasta aquí nuestro top 10 de los países con las mujeres más bellas del mundo. ¿Cuál fue tu favorito? Déjanos saber en los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita para más contenido fascinante. Comparte este video con tus amigos y descubre la increíble belleza que nuestro mundo tiene para ofrecer. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video. Agradecimentos a todos los amigos y aseras, se ha convertido. .